Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Que estoy sin mirar atrás, sigo mi vida sin más Sin comprender como ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mar, me siento más firme, quédate, ¿dónde estás? Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se mató, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Ahora al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decir, me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal, me siento más cerca, es que dulce final Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme Quisiste perderme Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez, soy esa mujer que no podrás temer, no podrás temer Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, ya te lo advertí Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se mató, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Gracias.